Buenos días, bienvenidos de nuevo a Fuerza y Piernas Tu canal de running, yo soy Luis Sao de FuerzaYPiernas.com Y aquí estamos de tirada larga otra vez 25 kilómetros por delante Así que con este frío vamos a darle fuego Porque si no nos congelamos Seguimos y vamos hablando ¡Hasta ahora! Bienvenidos de nuevo a Fuerza y Piernas Ya un poco más amanecido Y ya podemos grabar Que antes seguro que no se veía nada Así que vamos a empezar ya con el primer tema de hoy Que es el vídeo anterior Que lo dejo aquí arriba, nueve consejos Os ha molado mucho Muchas gracias a los que comentáis Y nada, lo dejo ahí arriba Por si alguno está preparando un maratón O lo va a preparar Que tenga con esos consejos Siempre vienen muy bien Vale, segundo tema Estoy probando la braga Ellos le llaman máscara Máscara de Naro Naro, vale Mirad Bueno, voy a poner unas imágenes Mejor Porque así no se ve bien Y os voy a poner las imágenes Mientras comento Lo que me está apareciendo ¿Vale? Una primera aproximación Vale Frío Lo quita, sí Vale, perfectamente Se puede poner de varias formas también Antes me lo he puesto un poco como pasamontañas Y se ajusta que te cagas Flexible También Muy flexible Según las indicaciones También protege de De los Rai Shuba Esto es para los que hacen ciclismo Y esquí Snowboard Perfecto Dicen que es anti-bao También Estoy probando Lo que se llama Naro Mask La H Perdón La X9 Esta es Como he dicho Dirigida Al frío Y la verdad es que me está gustando Porque eso Toma en ida frío Me lo he puesto Incluso ahora me lo he tenido que quitar Es decir Aguantando 0 4 grados Perfectamente 0 a 4 También dicen Que filtro Es decir Si pasas por zonas Contaminadas También te hace el filtro Las partículas No sé qué Y bueno Eso es interesante Porque a veces Cuando corres por carretera Pasa un coche Y te ha ido El pestazo Pues si te quitan un poco Esas partículas Mejor que mejor Es una máscara para Toda clase de deportes Iremos viendo más Tengo 5 máscaras Cada una para su temporada Digamos Temporada de frío Temporada de calor Unas son más gruesas Otras son más finas Y esta es La de frío La X9 Precio Que todo el mundo Siempre acaba preguntándomelo Creo haber visto La página web ayer 30,80 ¿Vale? No miréis si hay gastos De mí Echad un vistazo Dejo en la descripción Su enlace Y por último Deciros que es Una marca coreana ¿Vale? Pero creo que va a pegar fuerte Porque ya me he enterado De que Varios compañeros míos De estos que hacen Un poco de YouTube Ya También las tienen Así que Os las vais a encontrar Varias veces Ya depende de vosotros Si os molan O no Yo me he pillado la roja Como podéis ver Pero tenemos Azul Gris Amarilla Guau Hay un montonazo Y eso Es un nuevo concepto También estético Porque da la sensación Así de escafandra Está chulo A mí me recuerda A los dibujos De bola de dragón Célula Que tenía Con una boca así extraña Pues me recuerda Un poco a eso Pero bueno Venga Seguimos corriendo Que se nos hace tarde Y cuando hablo Pierdo el aniento Yo ya he estirado Muy larga